Buenas tardes, vamos a proceder al sorteo de la rifa por el lechón y los pollos. Queremos agradecer a Filó La Muñeca por donar los pollos y también al pueblo por la colaboración de haber comprado los números. Así que bueno, procedemos al sorteo de un pollo que sería el tercer puesto. Bueno, ahora vamos a proceder por el segundo premio que son dos pollos. Susana Drago Bueno, y procedemos por el sorteo del primer premio que es el lechón. Así que bueno, mucha suerte al ganador. Antonia Bernazioni 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 Antonia Bernazioni Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente a toda la población por haber colaborado y bueno, seguida estaremos repartiendo los premios. Gracias. Gracias.